La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Creo que hay algunos momentos que nos mostran también como es que la construcción de la memoria de la crisis fue feita. Nos reconhecemos, por algunas personas que vienen a visitar, que las personas que son más o menos de esa generación, que les toca de una manera, que reconocen lo que está a ser dicho, identifican, o que nos cuentan histórias idénticas. Estas personas lucharon por algo y lo que hoy estamos haciendo? De qué nos quejamos? Ellos lucharon, ellos tenían una razón para luchar, tenían algo a contestar y hoy en día, por lo que hoy nosotros luchamos y creo que esto es lo que se calhar es la forma de llegar a ese público más nuevo, para poder reflexionar un poco sobre cuál es nuestro papel de lucha hoy en día, qué caminos podemos tomar paralelamente con lo que sucedió en 1969. ¡Gracias!